Los emprendedores día a día trabajan con positivismo y le inyectan al país mucho dinamismo. Los emprendedores es presentado por Acodjar DRL. Hola a todos, mi nombre es Ivania Reyes. En este día, ¿verdad? Tengo el honor de presentarles y darles a conocer nuestro primer local, ¿verdad? Que tiene como nombre College, el cual consiste en poder brindarle a todos los emprendedores de El Salvador una oportunidad de poder encontrar un espacio dentro de nosotros y poder exhibir sus productos ante sus clientes. College está conformado de diferentes emprendedores, en el cual tenemos diferentes productos de muy buena calidad. Estamos brindando lo que son accesorios, bisutería de mostacino, de piedras, que son totalmente hechos por manos salvadoreñas. Tenemos lo que son artesanías, zapatos artesanales, toallas bordadas, siempre hechas por nuestros salvadoreños, ¿verdad? Aparte de ello, tenemos lo que son carteras, vestidos, sandalias. Tenemos gorros de crochet. Hay emprendedores que trabajan con productos de madera, lo cual te personalizan alcancías, llaveros. Tienes la opción incluso de personalizarlos, ya sea con fotos de tus familiares, con alguna caricatura. Hay maquillaje natural, ¿verdad? Aparte de ello, también estamos contando con entregas a domicilio, lo que son para nuestros emprendedores. Igual, ¿verdad? Darle la facilidad al emprendedor, ¿verdad? Que no tiene un local, a que consuma, ¿verdad? Dentro de nuestro local y puedan exhibir así sus productos. Si tú eres un emprendedor y no tienes dónde poder exhibir tus productos, pues te invitamos a que formas parte de Collage, en el cual, ¿verdad? Se te va a brindar un espacio en el cual puedes exhibir tus productos y darle a conocer a tus clientes. Estamos ubicados en la Colonia Médica, Primera Diagonal, Local 16C, frente a Condominio Médico. Igual nos puedes contactar por el número 7004-8382 y por nuestras redes sociales, Facebook Collage, Instagram, YourSpaceSB. Bueno, pues no me queda más que agradecer a Picante Sabroso por darnos esta oportunidad y pues a ustedes, ¿verdad? Una atenta invitación a que si tú eres emprendedor puedas acompañarnos. Los Emprendedores es presentado por Acodjar DRL. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!